Hola amigos, en esta ocasión les enseñaré cómo dibujar a la gallina de Pixel, espero que les guste. Excel es un juego, hemos ganado criptomonedas y espero que les guste. Vamos a empezar a dibujarlo así, como pueden ver, vamos a empezar. Vamos a dibujar la gallina, la gallina, ya vamos a empezar con su pico. Vamos a ver, primero el pico para ver cómo nos queda. Tengo el pico de la gallina y el otro le vamos a poner tres cositas, así como veis, una, dos, ahí está. Ya que es una gallina, no sé por qué tiene la cosita aquí del gallo, pero se lo pusieron, así está Pixel. Vamos a empezar y le vamos a hacer su melena. Casi no se ve porque está pixeleado, pero le vamos a hacer la cabecita. Ahí está. Y le vamos a hacer su alita, le vamos a hacer su alita, vamos a ver cómo queda. Lo hacemos, se confunde en la tonalía, y es que estamos haciendo nuestro estilo. Vamos aquí, uno, dos, tres. Se puede decir que ya va saliendo. Le vamos a poner las otras. Esto casi se ve una gallina. Así se ve una gallina, espero que les esté gustando este video. Y síganme, vamos a... Y cuéntenme cómo les va en el juego, si van ganando sus monedas. Yo apenas he ganado unas nueve, nueve. Y es que apagué la membresía. Eran como de unos... Unos 35 dólares, creo que no esté mal. Bueno, vamos a hacer la gallinita. Vamos a hacerle el ojito. El ojito se lo vamos a poner kawaii como todos los dibujos que he hecho. Tenemos la gallinita. ¿Qué más le vamos a hacer? Bueno, hacer sus pechitos. Vamos a hacerlo de aquí. Ahí me confundí. De aquí para acá. ¡Ay! Ahí está. No se va apareciendo y le vamos a poner... Creo que el de píxeles es solo así la gallinita. Pero la vamos a agarrar de aquí para acá. Para que se vea más estético. Un poquito. A ver cómo se ve para este pato. No sé por qué le hicieron así, pero... A ver cómo se vea este pato. No me salen bien. Ahí. Aquí vamos a intentar de nuevo. Vamos a ver. Casi no se ve ahí. Ahí se ve. Vamos a hacerle las patillas. No me salen. Vamos a intentar de nuevo. Intentamos otra vez. Vamos a ver. ¿Dónde está el gallinita? Se lo vamos a poner así. Ya que así se ve. El dibujito. Nada que ver con el dibujo. No. Casi se ve. Vamos a eliminar aquí estas cosas. Para poner más chiquito. Este parece... Ay, yo no estoy mal. Una gallinita no es así normalmente. Vamos a ir a verlo como está en el terreno poniendo huevos. Vamos a ir a verlo. Y como pueden ver aquí en la página. Vamos a ver si lo agarra. Como pueden ver. Esta es la página donde está... Pixel. Un juego. Aquí se escucha la gallinita. Pero no encontró la gallinita. Son todos estos dibujitos. Vamos a intentar otra vez. Vamos a ir a dibujar. Vamos a ir a dibujar. Vamos a ver cómo está la gallinita. La gallinita. Sí. Dijo que tiene una colita, sí. Tengo el borrador. Vamos a ver otra vez. No sé por qué no me siento cómoda. Porque no había dejado de dibujar. Había dejado de dibujar y... No sé por qué estoy incómodo. Vamos a empezar de nuevo. Acá. Hacerle la colita. Como pueden ver. Ahí está. No. Quitémoslo. Vamos a ponerle solo así. Ahí está. Y el ojito se lo vamos a mover. Ya que... Se lo eliminémoslo. Vamos a ponerlo de nuevo. Vamos a poner la gallinita. Así. Ahí está. Y creo que el ojito... Se parece patito. Pongo más. Puntos. Ahí está. Como pueden ver. Así va a quedarnos nuestro gallinita. Vamos a pintarlo. Vamos a ver cómo queda. Vamos a ver colores. Como. La polita de colores. Como le vamos a poner a este animalito. Son como colores de estos. Vamos a ponerle venita. Le echamos acá. Y le ponemos el naranjito. Espero que te esté gustando este video. Y si te va gustando este video. Sígueme. Vas a ver el final. Si te gusta. Suscríbete. Y nos vemos en un próximo video. Pero terminemos este. Vamos a ver. El color. Todavía no lo tengo. Vamos a hacer el coloresito. Y en el otro. Ahí está una arándala. Vamos a quitar el agujito. Ahí está. Le bajamos un poco. Le vamos a poner un poquito de rojo. Ahí está. Rojo rosado. Para que se vea bonito. Ahí. Vamos a pintarle la. La cabecita. Se puede decir su melena. Y su. Cresca de. De gallo. De gallo creo que es. Porque no es gallina. Y le vamos a poner. Y sus patitas. Sus patitas. Se le vamos a poner. Naranjita. Y le vamos a dar un toquecito. Bueno. Espero que estés jugando el. El juego de pixel. Como pueden ver. Tienes que recolectar. Huevos. Los huevos. Nos pueden ayudar a hacer pastelitos. Ya en el horno. Y también nos podemos hacer en. En el horno. Me refiero a la cocina. A la cocinita. Como pueden ver aquí. Y los huevos. Se pueden hacer estos productos. Y ya vamos terminando el dibujo. Vamos a seguir. Vamos a hacerle. Ahí está. Vamos a hacerle. Vamos a pintar azul. Piquito. Ahí. Confundo. Regreso. Más o menos. Una versión de la gallinita. Que la gallinita. Se ve bien pixelada. Y no se ve. No se leen sus detalles. Vamos a poner sombras. Para mejorarlo. Como pueden ver. Vamos a hacerle sombritas. Aquí. 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 Y aquí. Y aquí. Ahí estamos. Y en la crezca. Abajito. Aparte de acá. Una melena. También lo hacemos. Agarramos. Le agarramos color base. Y. Vamos a modificar este colorcito. Y lo vamos a oscurecer un poquito. Para que la sombra. Ya está. Si lo colocamos. Creo que está muy intenso. Volver a hacerlo. A ver. Ahí está. Creo que este no es el color. Vamos a volverlo. Lo agarramos. Y detenemos abajo un poquito. Ahí está. A ver. Que no quedan los colores. Como uno quiere. Un poquito. Le bajamos. Para que no se mire tan saturado. Ahí está. Y rayamos esta línea. Que le habíamos hecho. Ya que lo hicimos con el lápiz. Y lo seleccionamos. Le damos nombre clic. Y lo eliminamos. Ahí está. Y volvamos a hacer con la melena. Le vamos a poner acá. Ahí está. Acá abajo de los huevitos. La cosa del gallo o gallina. Y terminamos la pelota de los picos. Parte de acá. Y en las patillas. Y en las patillas. De nuestro gallo pollo. Ahí estamos. Color fase. Color fase. Ahí estamos. Y lo oscurecemos un poquito. Primero un poquito. Para que se vea algo nuevo. Ahí estamos. Igual con la carita. Del pico. La hacemos el mismo con el pico. Le vamos a poner sus sombritas. Las sombras. Se las pueden poner donde ustedes quieran. Y vamos a ver. Y lo mismo proceso. Color base el pico. Y lo oscurecemos un poco. Y ahí está. Vamos a ver. Ahí está. Regresamos. Ya queda que es digital. No lo podemos regresar. Igual mismo. Lo volvemos a rayar. Para donde habíamos tirado. Te me olvido ponerle. Te me olvido ponerle aquí en las patillas. Igual sombras. Ahí estamos. Y vamos a eliminar. Acá le pusimos sombras. Ahí está. En este proceso estamos poniendo sombras. Para que agarre más volumen. Nuestra gallina. De pixel. Ahí estamos. En esta ocasión le vamos a poner friosa. Nuestra gallina de pixel. Espero que les guste. Y seguimos. Vamos a ver. En la melena le vamos a poner britos. Ahí está. No, mucho. Ahí está. Vamos a poner aquí uno. Tres. Ahí está. Igual en nada. Ahí tienen las cositas. Los huevitos. La crezca. Le llaman. Creo yo que nos tenemos. Ahí está. Ahí dejémoslo. El menú proceso. Color base. Y este lo vamos a aclarar un poquito. Ahí está. Esto queda mucho. Está viendo más bonito. Ahí está. Ahora volvemos a rayar. Y eliminamos. Adiós. Y. Vamos a ver otra vez. Ahorita le vamos a poner el puerco. Hace como unas limitas. Como que tuviera. Nada. Aquí arriba. Aquí está igual. Voy a quitar esto. Me interesa ahorita. Vamos a hacer el. Aquí le podemos hacer el frío del cuerpo. El frío del cuerpo. Le hacemos así. Espero que se escuche. Aperto. Aperto. Color base. Y no aclaramos. Ahí está. Y que lo colocamos donde nos guste. Ponerlo ahí. Ahí está. Aquí. Aquí. Entre el pechito le voy a poner un poquito. El mismo pico. Igual color base. Y lo aclaramos. Tratamos que esto esté más arriba. Donde están los blancos. Ahí. Y así es como sacamos los brillos. Ahí está. Rallamos todas las líneas que nos queramos. Vamos a estar rayando. Y las eliminamos. Igual aquí. Pero vamos a modificar esta parte. Lo eliminamos. Igual con los ojos. Lo vamos a hacer. Agarramos la cosa del pincel. Y ahí está. Vamos a poner un puntito aquí. La cadenita. Ahí estamos. ¿Qué más le podemos poner? Le hacemos su base para que no se vea como que está flotando. Y así se vea como que está paradito. Ahorita lo vamos a hacer. Se lo vea. Hacemos el círculo. Hacemos el círculo. Ahí está. Ahí está. Y le hacemos esto. Esto para que se vea como que estuviera pasto. Ahí está. Color base. Color base. Y lo escurecemos un poquito. Así. Lo vamos para abajo. Ahí está. Y se la colocamos. Ok. Esto. Vamos a clagar un poco. Está muy. Muy oscurito. Ahí está. Solo hasta que se diera. No es para que estemos tan saturados igual aquí. Ahí está. Elignado de esta parte para aquí. Un poco más. Está combinado todo. Ahí estamos. Ahí está. Como pueden ver. Así está la. La gallinita. Vamos a ver. Que le ponemos a una. Le vamos a poner. Porque es gallina. Han visto que las gallinas. Se les parte la parte de acá. Rita. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a poner un poco de. Sí. Nos saltó esto. A ver así. Como que está dividido. Y la parte de acá. La vamos a coger. Un poquito. Mucho. Así. Así. Vamos a poner. Vamos a poner. así, y su cuello más para acá, así, y hay que terminar bien el extremito, ahí está, y la parte de acá le vamos a poner sombra, la parte de acá abajo sombra para que sea mejor, y solo lo copiamos, ahí, y la parte de aquí arriba son fritos, porque es la parte de arriba, ahí está, como pueden ver, así quedó nuestra reinita, muy rápidamente, estábamos para probar, ya que estaba en pixel, y no encontraba unas cositas, y así va quedando nuestra gallina, que más le podemos hacer, para mí esto ya está, y si te gustó esta gallina, bueno, algo random, espero mejorarla después, pero así trabajé esta gallina de pixel, gracias, nos vemos, chao, y suscríbanse, y vean estos otros videos, chao. chau 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 ch